hola hola como siempre un placer saludarlos y darles la bienvenida a este su canal ya mires por señores desde aquí desde las cámaras en los micrófonos de ya mires por la nueva casa del deporte cubano e internacional selecciones cubanos atletas cubanos en cube por el mundo seguiremos con una serie de trabajo acerca de la verdadera historia del fútbol cubano para que todos la conozca es un trabajo algo que nos tomará muchos días pero lo hacemos con mucho amor y cariño para que todo el mundo conozca la rica historia del fútbol cubano desde sus inicios y ya sin más vamos a comenzar nuestro tercer capítulo en 1925 el fortuna realiza la primera gira de un club cubano al exterior visitando en este caso costa rica y en esta gira gana tres partidos y un empate en 1930 el fortuna vuelve a visitar costa rica y en esta ocasión alcanza dos victorias tres derrotas y un empate el 20 de julio de 1937 es inaugurado el torneo de fútbol por el cuarto centenario de la ciudad de cali colombia con equipos de argentina méxico ecuador y cuba en este caso el centro gallego que fue a la postre el campeón de dicho torneo el 6 de septiembre 1938 la selección cubana derrota en un partido mixtoso 2-1 al club millonario de colombia como preparación para el mundial de francia 1938 el 6 de julio de 1953 visita la habana el real sporting guión vence al centro gallego 1-0 en el latino en aquella ocasión en el actual latino que era el gran estadio de la habana el 13 de julio 1953 el centro gallego vence al deportivo cali de colombia en la habana 7-0 a partir de 1950 se consolida el fútbol en el interior del país aparecen o se forman equipos como el colegio de dolores en santiago el libertad de camagüey en villaclara se consolidan en su en su lueta placetas remedio y santa clara también crece mucho el fútbol manatín en grama en vanas en oquín en morón en lo que es el actual ciego de ávila también en caimito en la habana en nuevitas en camagüey en florida en camagüey en baracoa en san cristóbal antiguo pinal del río hoy pertenece a artemisa y en muchos lugares más de la geografía cubana en los años 50 hay que resaltar la figura de jorge gironela jesús de jesús gironela perdón un señor que trabajó y hizo mucho por el fútbol cubano fomentó el fútbol creó federaciones provinciales fomentó la práctica del fútbol para jóvenes y niños y también fue muy importante e inclusive puso su dinero su dinero en la construcción del terreno campo médico en marzo de 1953 el deportivo puentes grandes se convierte en el primer club cubano en visitar venezuela y en seis partidos sale solamente logró alcanzar un triunfo el 11 de mayo de 1950 llega a la habana el club brasileño vota fuego el 14 de uta contra el centro gallego con victoria de 4-1 el 17 se enfrenta a liberia y lo vencen 5-0 el 20 de julio gana 9-1 a la juventud asturiana y el 28 se enfrenta a una selección llamada habana el 8 de junio de 1951 llega a la habana el club de méxico martín integrado por los equipos de ceiba regla víbora y juventud cubana se crea la liga de la habana amateo el 9 de febrero el 5 de febrero de 1952 visita magia con la selección juvenil cubana que cae derrotado en los propio mes visita la habana el celta de vigo y se se enfrenta a los bulldogs de mariana partido que termina 2-2 el 24 de agosto enfrentan a juventud asturiana con victoria para los de casa 5-1 el 17 con victoria de nuevo para los locales per 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 o sea para los locales a mediados por la mínima en este caso fue la victoria a mediados 1953 llega a la habana el sporting de guijón y el deportivo cali para una triangular con el campeón cubano el centro gallego la serie comienza con empate de uno entre el equipo cubano y el deportivo cali dos días después caían 0-1 ante el sporting en los con tres ante 13 mil aficionados en el tercer partido derrotan 7 a 4 al cali y después de rota al equipo gallego 1-0 y alcanzan el título de dicha triangular en agosto el visitante sería el español para jugar cuatro partidos contra el campeón cubano que que ganó el primer ganó el primer partido del club español el segundo lo ganó el español 3-2 con el perdón con el campeón cubano que ganó el primer partido 2-1 el segundo lo ganó el español 3-2 el tercero termina 2-2 y el último lo gana el español 1-0 en 1954 llegan por primera vez a los semifinales de varias zonas del país el casino español de la habana el libertad de camagüey la juventud católica de placenta en villa clara de las villas y los diablos rojos del central baloy en santiago de cuba se enfrentan hasta mediados de mil esta semifinal no se puede efectuar hasta mediados de 1955 por los problemas económicos que existían en en la federación cubana de en aquel momento en enero de 1955 llega la habana el equipo juvenil mexicano y salta a la cancha de la tropical en un partido lo ganó el equipo azteca 2-0 estas series se efectuaban cada año entre selecciones cubanas juveniles o sea no cada año se estuvieron efectuando por muchos años eso es a grandes rasgos lo que teníamos preparado para el día de hoy en cuanto a la historia del fútbol cubano desde acá desde las cámaras y los micrófonos de ya mires por cada día o cada próximamente perdón quiero decirles que traeremos más información acerca de toda la historia del fútbol cubano la rica historia del fútbol cubano desde su comienzo hasta la actualidad y si todavía señores usted no es parte de esta gran familia vaya a youtube busque ya mires por suscríbase denle clic a la campanita para que participe con nosotros reciba de primera mano toda el todo el caudal de información deportiva que estaremos transmitiendo constantemente de nuestros criterios sus opiniones si les gusta nuestro trabajo denos un like y compartan 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 para que esta gran familia sigue creciendo si creen que hay algo que debemos mejorar sus sugerencias sus críticas serán también bienvenidas y como siempre como siempre le decimos desde esta casa del deporte cubano e internacional ya mira por muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por su apoyo muchísimas gracias por su complicidad dios los bendiga y nos vemos en el estadio